Música Es un reclamo que tiene que ver con el pago de salarios adeudados del año 2015 en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires y que se regularice la situación del CPTI y además que charlemos y nos cuenten cuáles son las políticas culturales a seguir Es una mirada hacia el pasado, la gente no puede dejar de recibir su salario de eso vive y con eso mantiene a su familia y su modo de vida y por otro lado queremos saber cómo seguimos qué vamos a hacer, cuáles son las propuestas y un compromiso de que esas políticas, primero esas políticas culturales existan y después que se cumplan Es una cuestión de eso, de comprometerse, de compromiso y de cumplir con las cosas pactadas Se pagó con mucho atraso después de una larga lucha la Comedia Municipal del año pasado pero todavía se adeuda a 30 grupos de teatro independiente que generaron en el ciclo de teatro 2015 el contrato de cada uno de ellos pero además se había acordado mejorar las salas cuestión que tampoco pasó las salas están en las mismas o peores condiciones que antes hace frío, no hay calefacción por lo tanto el público es castigado cada vez que viene a ver una obra de teatro y también eso repercute en que dejen de venir así que lo que reclamamos también es que se haga el ciclo de teatro independiente 2016 que también ya estaba acordado que es un, digamos, es producto de una larga lucha de los actores platenses de la Asociación Argentina de Actores para tener un trabajo rentado en las salas del pasaje el aumento del sueldo de la Comedia Municipal que en este momento es realmente un sueldo miserable así que todos esos puntos estamos reclamando en el caso de la Municipalidad de La Plata